La luna Yo tengo la ropa limpia, ayer está llena a la vez La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia, ayer está llena a la vez Ayer está llena a la vez Luna, luna llena Me encanté Luna, luna llena Me encanté Luna, luna llena 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 Luna, luna llena